Debes aprender primero a mover un pie Debes aprender primero a mover un pie Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejen Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejen Cuando la vi bailando, así como por dentro de sí Cuando la vi bailando, debí correr lejos de allí Pero la vi bailando y no me pude contener Y ahora yo estoy llorando y ella bailando, mala mujer Porque tú lo que eres una ladrón Que me ha llevado a la ruina Te llevo mi corazón, mi orgullo, mi paz, mi paz, mi vida Lo que eres una ladrón Que me ha llevado a la ruina Te llevo mi corazón, mi orgullo, mi paz, mi paz, mi vida Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejen Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejen Mala mujer, mala mujer Deja sin que la me veguen Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejen Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejen Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejen No, no, no I'm fine I'm fine I'm too tired to listen I'm too old to believe All these childhood stories All the world is made of faith And trust And mix it just Cause I try But it's so hard to believe I try But I can't see what you see But I can't see what you see I try I try I try But I can't see what you see I try But I can't see what you see Gracias. Gracias. Ah, que no sabía quién eras. ¿Qué? Que no sabía quién eras. Qué susto. Yo. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Te vas a duchar ahora? ¿Qué? ¿Te vas a duchar ahora? Sí. Vale. ¿Te vas a dar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a dar? Gracias. 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 ¡Lluros! Hoy despierté con ganas de besarte Tengo pero creo que tengo una sede aunque mi yo no me Caribearte, enredarme a mí y no soltarte Eres tan embriagante, eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos Y en mi mente, marcarme tus labios, tus besos Estar aquí otro momento, eres tú Eres tú Eres tú Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí Florece, eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue pidiendo ese aroma de piel Que me invita al acecho Eres tú Eres tú Eres tú Ah, 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 ah No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Y los que ya te quieren no miran eso Solo quieren ver ese brillo de ojos sin complejos Y eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas, todas las mañanas me despierten besos Todas las mañanas, todas las mañanas me despierten besos Todas las mañanas me despierten besos No, 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 no Música 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 Cidade, cidade Maravilhosa Corazão de Deus, Brasil Cidade, cidade Maravilhosa Teia de cantos mil Cidade Maravilhosa Maravilhosa Corazão de Deus, Brasil Maravilhosa Corazão de Deus, Brasil Fue mi amor, mi vida, si me vas a follar mi amor Fue mi amor, cariño, si me vas a follar Fue mi amor, cariño, si me vas a follar